El sábado 27 de octubre se inició las capacitaciones generales para las personas inscritas en el programa de voluntariado de los Panamericanos 2019, que se lanzó en septiembre. Esta tarea se efectuará de manera conjunta en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, que brinda acciones de formación en apoyo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Estamos aquí de vuelta en tu programa En Línea Deportiva. No te olvides de dejar tu like, comentar y compartir nuestro programa que está a través de todas las redes sociales. Dale like como siempre al Facebook de En Línea Deportiva y también de FITMAS, la multiplataforma deportiva respaldada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ubica en la www.fitmas.pe para que puedas estar cerca de la disciplina que más te apasiona. También puedes pasearte por el Instagram, por el Pinterest, por el Twitter, absolutamente en todas las redes, amigos, para que estés informado siempre de la disciplina que más te apasiona. ¿Quieres aprender tenis al lado de un profesional? Ven a la Academia de Tito Poblete, que tiene más de 20 años de experiencia en la formación de menores para la alta competencia. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe donde también podrás obtener mayor información. Esto es la secuencia de los deportes de combate, todas las novedades del mundo de la UFC y la WWE. Tenemos una nota cerca del conocido actor, Sylvester Stallone con Conor McGregor. ¿Qué habrá pasado con estos personajes? También todo sobre el evento de la WWE Raw en el Bank Arena de Cincinnati y todas las incidencias de los deportes que a ti más te apasiona. Un golpe al aburrimiento dejará sin aliento a los auténticos hombres de lucha. El DINIA DEPORTIVA presenta Deportes de Combate El peruano Carlos Huachín realizará finalmente su debut esta noche en la UFC 237 ante Raoni Barcelos en el país brasileño de la categoría de Espeso Gallo. Cabe resaltar que representará al Pitbull Marcha Art Center, siendo de esta manera el cuarto luchador que forma parte de aquella compañía, ya que en la anterioridad estuvieron el fuerte Barzola, Carlos Pueyes y Jesús Pinedo. Asimismo, Huachín ya tiene acumulado 6 victorias y un empate en los últimos meses. Así que no dudamos que en esta ocasión también le vaya de una manera positiva. Sylvester Stallone ofrece sus acciones de la empresa a Conor McGregor. Conor McGregor siempre tuvo interés de adquirir acciones de la empresa. Más aún cuando la compañía William Morris Endeavor comprara por completo toda la UFC. Es por ello que el reconocido actor Sylvester Stallone ha manifestado su deseo de pasarle parte de dichas acciones que le pertenecen para el luchador. El popular Rocky posee capital en dicha empresa debido a que la WWE venía ofreciéndole a precios bajos desde 2016, porcentaje de acciones a libros artistas como Stallone, Conan O'Brien, entre otros. Por lo que al saber de la intención de McGregor, el actor no ha dudado en ofrecerle esta oferta, que claramente es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Por su parte McGregor se ha sentido halagado por tal ofrecimiento, y lo tomó como palabras de motivación que lo ayudarán a conseguir ese objetivo tan preciado de poder ser parte de la UFC. El luchador Nath Díaz se encuentra en una crisis sobre su permanencia en la UFC, en donde afirma que se siente atrapado, ya que desde hace mucho no ha dado pelea alguna. Cabe decir que la última vez que tuvo un enfrentamiento fue con Conor McGregor, hace ya casi 3 años atrás. Luego de ello se había dejado entrever que iban a prepararle una revancha, pero hasta ahora Díaz no ha visto nada, situación que le produce incomodidad por no poder explotar lo que tiene. Por último siempre ha tenido las intenciones de entrar al boxeo, pero al tener un contrato con la UFC lo aleja de lo que actualmente aspira. El ex campeón mundial Amir Aliakvari ya forma parte de la empresa de las artes marciales mixtas. Esta noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Como se sabe Aliakvari lleva en su haber dos campeonatos mundiales de lucha, que lo colocaron en un buen nivel. Sin embargo, tras las pruebas previas de antidopaje, en donde salió positivo, tuvo que ser sancionado de varias formas, como no participar de los Juegos Olímpicos 2012, y también a ser vetado para siempre en el United World Wrestling, que seriamente lo dejaron con una mala reputación. Asimismo se espera que para esta ocasión pueda pasar todos los requisitos y pruebas de drogas sin problema alguno, ya que al tener antecedentes, las evaluaciones suelen ser complejas, más de lo que realmente son, pero será tal y como la UFC dicta en sus normas. Así que aún quedamos a la espera para saber sobre la situación final del luchador iraní. Hace casi una semana atrás se dio la esperada enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez, frente a Daniel Jacobs, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Así que en esta ocasión te relatamos brevemente el resultado. Sin duda el popular Canelo empezó con buen pie, en donde manejó las peleas a su antojo, y claro, finalmente se la llevó todo, consiguiendo la victoria por partida doble, con un 115 a 113 y 116 a 112. De esta manera consiguió el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, integrando a su colección los que ya posee del Consejo Mundial y la Asociación Mundial. Todo sobre la WWRAO en el Bank Arena de Cincinnati. Una nueva fecha de la WWRAO se realiza en esta ocasión en el Bank Arena Cincinnati. Así que aquí te contamos lo más resaltante de la jornada. Vince McMahon, el mandamás de la WWE, hizo su aparición acompañando de luchadores como Kingston, Bryan, entre otros. Para iniciar la jornada, las duplas conformadas por Rollins y Styles contra Corbin y Lashley nos dieron una buena presentación, que tuvo su fin cuando la primera pareja tuvo un choque. Por otro lado, mientras que Lashley Evans apenas había convencido a su contrincante en poco tiempo, apareció Becky Lynch para sacarla del cuadrilátero, solo para darnos una muestra de lo que veremos en las próximas peleas. Finalmente, para la gran pelea principal, Kofi Kingston derrotó una vez más a Daniel Bryan, reteniendo así también su título, aunque en el próximo Money in the Bank seguirán con la revancha. La verdad acerca del estado de salud del luchador Daniel Bryan El peleador de la WWE, Daniel Bryan, no había vuelto a aparecer en ninguna presentación desde su derrota en WrestleMania 35. Incluso su participación en el Money in the Bank a realizarse el 19 de mayo, en un principio estaba en duda, hasta existía la posibilidad de ser reemplazado por otro colega. Pero, ¿qué es lo que realmente ha estado sucediendo? Según Wrestling Observer Radio, Bryan sufrió de un impacto cerebral, así que aquello pudo ser una de las causas principales de su ausencia en todo este mes. Además de que ya contaba con un historial de golpes similares, así que no es descabellado pensar que esos rumores sean verdaderos. Finalmente, se sabe que Daniel desde hace ya tiempo atrás, se encuentra en un proceso solicitud para contar con un horario más reducido. Incluso hizo conocer a Vince McMahon su petición, pero hasta ahora no le ha dado una respuesta que sea de su agrado, ya que en verdad desearía pasar más tiempo con sus seres queridos. Al contrario, en el último WWE Raw se ha confirmado su presencia junto a Kingston para el Money in the Bank. En estos tiempos, la televisión ya no es el único medio en donde la gente consume noticias. Es por ello que debido a una baja de rating de sus programas, la WWE ha estado planeando desde hace ya un tiempo atrás, la posibilidad de volver a atraer a icónicas estrellas para que puedan levantar la audiencia televisiva. El periodista David Meltzer refirió que la empresa posiblemente podría hacer aparecer en pantalla a los consagrados Lesnar, Goldberg y como no también al gran Daunday Taker. Todos ellos se encontrarían en la lista principal como una salvación a corto plazo, pero que ayudaría a la WWE a volver poco a poco a generar rating como en épocas pasadas. Asimismo, la WWE en caso de llevar a cabo esa idea, tendría que darse un espacio antes de que se inicie la presentación en Arabia Saudita, para que pueda competir a un mismo nivel, ya que los finales de la NBA coincidirán en las mismas fechas. Rebac Aien, antiguo luchador de la WWE, contó hace unos días atrás un rumor que era un secreto a voces, desde años anteriores, en donde la empresa obliga de cierta forma a que sus luchadores le otorguen sus claves a todas las cuentas que poseen. Toda esta generación ocurrió en Pro Wrestling Insider, en donde Rebac dijo que la WWE desea manejar la cuenta de sus peleadores, aunque claro, a él nunca le agradó esa idea, ya que lo ve como una invasión a su privacidad. Es por ello que nunca dejó que se entrometieran en sus perfiles personales, en donde la compañía solo utiliza aquella para postear contenido que genere más expectativas en las próximas peleas y demás. Por último, también dejó entrever que desde que Vince McMahon se apropió de la WWE, ya nada es lo mismo, así que él solo espera que el tiempo le dé la razón en todo lo que ha sacado a reducir. ¿Quién no desea vivir una experiencia de viaje diferente? Con Pachatrack podrás recorrer Pachacamac en un tour realizado con bicicleta de montaña. Anímate y conoce Pachacamac de una forma distinta. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe, donde también podrás obtener mayor información. Y el deporte habla a través de las calles. Presentamos la secuencia de la voz del deporte con el siguiente tema. Aplicaciones móviles utilizadas por deportistas. Momento de fomentar nuestra cultura deportiva. Lugar para reconocer nuestra realidad. Recorramos nuestras calles que hablan, piensan y sienten. Atrevámonos a escuchar la voz del deporte. Cada día, cada mes, cada año, el tiempo no se detiene y sigue avanzando de forma globalizada. Apoyado por una fuerte demanda de innovaciones tecnológicas, donde el deporte se ve obligado a ir a la par. Son cada vez mayores los aparatos tecnológicos y las aplicaciones que aparecen. Elementos motivadores que afectan el buen rendimiento de cada uno de los practicantes de las diferentes disciplinas deportivas. Hoy el uso de los famosos smartphones, teléfonos inteligentes, te permiten descargar muchas aplicaciones con distintos UFOs. Si buscamos una relación de estas con el deporte, podemos encontrar que gran parte de estas aplicaciones están dirigidas a la práctica del running. Y eso se debe a que en su tiempo fueron las primeras a difundirse por todo el mercado de la telefonía móvil. Sin embargo, hoy en día también encontramos aplicaciones especializadas en otros tipos de deportes, desde las dedicadas a los aficionados del golf, al surf y hasta para senderistas. Entrenamiento en casa. Aparte de las aplicaciones que hay para practicar deporte, fuera de casa también existen las que nos brindan una gran variedad de ejercicios para mejorar nuestro físico estando en la comodidad de nuestro hogar. Acá mencionamos algunas. Workout Trainer. Contiene cerca de mil ejercicios para tu elección. Ramtastic. Sirve de mucho para que puedas fortalecer la famosa tableta abdominal. Daily Leg Workout. Muy útil para que a diario puedas entrenar las piernas. Cuidado de alimentación. Al mismo tiempo, podemos aprovechar de las nuevas aplicaciones que nos ayudan dándonos consejos sobre nuestra alimentación. Además, permite reforzar nuestro rendimiento deportivo y que llevemos una vida sana y saludable. Las que más destacan son... Para todos aquellos que son amantes de salir a montar bicicleta o que quieren hacer turismo en bicicleta, han salido dos novedosas apps que ayudan bastante a mejorar el rendimiento y tienen una mayor precisión que las del running. Aquí vamos a mencionarlos. Ramtastic Road Bike. Ramtastic Mountain Bike. Dan la posibilidad de disponer de mapas descargados, el porcentaje de inclinación de los ascensos y la oportunidad de conocer al momento las pedaleadas que realizan por minuto. Aplicaciones para apasionados al fondismo. Estas aplicaciones y algunas más que ideadas para practicar el fondismo, también las pueden utilizar para otro tipo de actividades como salir a caminar o pasear, patinar o para manejar bicicleta en carretera o montaña. Algunas de las apps más populares y con más prestaciones entre los usuarios de este tipo de tecnología para la práctica del deporte son... Ramtastic. Mide aspectos deportivos. Distancia, velocidad, duración, ritmo y el número de calorías aproximadas que hemos quemado. Mantiene el historial de entrenamiento y lo puedes compartir en las redes. Permite prevenir rutas y marcarnos una serie de entrenamientos. Endomondo. Controla el tiempo, la velocidad al momento y la medida. La distancia recorrida y hasta la altitud. Comentarios de audio por cada kilómetro recorrido. Te permite escuchar música con tu teléfono mientras usas esta app. Posibilidad de ver nuestro progreso por medio de gráficas. Marcar metas basadas en nuestro rendimiento de otros días, en la búsqueda de quemar más calorías, etc. Rank Keeper. Es gratuita y permite conocer el ritmo, la distancia y el tiempo. Podrás escuchar tu progreso en tus estadísticas con tus auriculares mientras corres. Podrás revisar tu historial y tus progresos, que junto a los planes de entrenamiento que trae consigo harán que puedas tener un mayor rendimiento. Apps de fitness para Android. Mantenerse en forma y hacer ejercicio diario es la fórmula perfecta para llevar una vida saludable y esto es sinónimo de prevención, ya que, entre otras cosas, reduce el colesterol, te ayuda a definir tu musculatura y aumenta tu capacidad aeróbica. Es muy sencillo lograr una condición física envidiable y muy favorable con la ayuda de tu móvil. Vamos a mencionar ahora algunas aplicaciones de fitness y entrenamiento para Android. Work It Light Personal Trainer. Con esta aplicación ya no será tan necesario tener tu personal trainer. Es como personal trainer, pero virtual. Te permite crear tus rutinas escogiendo entre más de 160 ejercicios a tu disponibilidad. Y además, puedes elegir qué parte de tu cuerpo quieres trabajar. Torso, abdominales, glúteos, espalda, piernas, etc. Cuenta también con ejercicios para cardio, estiramientos y yoga. Esta app es gratuita, pero existe una versión pro de la misma que guarda y crea diversas rutinas de ejercicios personalizadas. Cuenta con intervalos a tu medida, historial de rutinas y se sincroniza con MyFitnessPal. Google Fit. Te permite realizar un exhaustivo seguimiento de tu actividad y te proporciona un acceso completo a todos tus datos relacionados con tu actividad física. Fijas objetivos basados en la duración o en el recuento de pasos y consultar tu progreso a diario. Nike Mass Training Club. Te da la posibilidad de entrenar con amigas, chicas que puedes conocer y entrenar cuando quieras y donde quieras con ellas. Solamente debes crearte tu perfil Nike Mass. Contiene más de 100 ejercicios en video que lo puedes reproducir inclusive en tu TV, solo con un cable HDMI. Contador de calorías. MyFitnessPal. Base de datos con más de 3 millones de alimentos. Más de 350 ejercicios. Calculadora de recetas, objetivos personalizados e informes con gráficos. FitNotes. Gym Workout Law. Gran base de datos con diversidad de ejercicios para que tú puedas clasificar correctamente tus ejercicios. Incluye registro del entrenamiento para que hagas un seguimiento de tu avance. Crea rutinas y ejercicios personalizados. JeffFit. Es una aplicación gratis que permite medir rutinas de diversos ejercicios de musculación. Gracias a todas estas aplicaciones podrás ir midiendo con mucha facilidad tu actividad física. Además de entrenar de una forma amena y no muy ordinaria. Solamente recordarles que hay de todo para todos. Y que también existen apps para que otras actividades no tan populares como el Tai Chi, el Golf, etc. Así que ya lo sabes. Dale la oportunidad a la tecnología y permítele que haga de ti una persona saludable y que te brinde un físico envidiable. Si quieres empezar a practicar fútbol, la escuela de Pedro García es la mejor elección para ti. Así que no lo dudes e inscríbete desde nuestro portal para acceder a mayor información. Presentamos ahora la secuencia de animes en el deporte. Esto es Aria no Kishi y Airgear. Aria no Kishi. Kakeru y Suguru son dos hermanos que comparten una misma pasión por el fútbol. Suguru, el hermano mayor, es jugador nacional y tiene un grandísimo talento. Lo que le hace ser admirado por muchas personas. Mientras Kakeru destaca por su gran instinto como delantero. Para Suguru, él tiene todo lo que le hace falta para convertirse en el caballero del Aria. Sin embargo, a causa de un accidente que ocurrió hace unos años jugando al fútbol. Kakeru ha perdido confianza que tenía a sí mismo así como su juego con la pierna izquierda. Apartándose así de jugar al fútbol en equipo. ¿Será capaz Kakeru de convertirse en el caballero de Aria? Aria no Kishi es un anime que te engancha desde el principio. Seguramente piensas, ¿y qué tiene de especial este anime? ¿Qué le hace diferente a los demás? Este manga aporta cosas muy interesantes que hacen que enganchen al lector. Primero de todo, los personajes destacan con su personalidad. Cada una diferente y especial que hace que incluso un personaje que salga poco te llame la atención. Las jugadas y los partidos resultan muy interesantes. Y lo curioso es que aunque algunas jugadas serían casi imposibles o muy difíciles de realizar, tampoco se alejan tanto de la realidad. Tal vez, veríamos algunas de estas jugadas, en las que un jugador empieza a regatear unos 5 contrarios dejando con la boca abierta a todo el mundo y pensaríamos, ¡imposible! Sin embargo, y lo curioso, es que este tipo de jugadas, al menos me recuerdan a Messi. Y entonces es cuando piensas, no, no es imposible. Yo ya he visto jugadas parecidas hechas realidad. Otro punto a destacar del manga es el fútbol femenino. Y no solo eso, sino el mostrar que una chica es capaz de jugar igual y bien que un chico al fútbol. Sin duda, Aria no Kishi es un anime que disfrutarás viendo cada capítulo. Sea con los personajes, la historia, las jugadas o los partidos. Y que además, hacen que entren ganas de salir a la calle, llamar a tus amigos y disfrutar de este deporte tan genial y divertido que sin duda, nunca cansa. Air Gear El sueño del ser humano siempre ha sido ser libre, ¿cierto? Ya sea libre del trabajo, cansancio o sufrimiento. Y me atrevería a decir que hasta la mismísima gravedad. Esta última jaula une al ser humano a la tierra y permite la vida. Pero, ¿y si pudiera vencerse? La historia se desarrolla en torno a Minami, Ikki Nitsuki, un joven huérfano y delincuente que es el jefe de una banda llamada los Guns del Este. La banda nunca pierde ni se ve en peligro por Ikki, hasta que un día, unos delincuentes a los que venció le amenazan con que otra banda llamada Skullsiders se vengara de ellos. Efectivamente, Ikki es emboscado por los Skullsiders y casi lo matan. Pero esta temible banda no es una común y corriente, es una que domina los Air Treks, unos patines de alta tecnología que permiten realizar cualquier tipo de maniobras en el aire. Después de recuperarse de la paliza de su vida, Ikki quiere vengarse de los Skullsiders, pero sabe que no podrá hacerlo sin unos Air Treks. Ahí es cuando sus benefactoras, las chicas que lo adoptaron, las hermanas Noya Mano, le dirán su secreto. Ellas son Storm Riders, nombre que se le da a aquellos que dominan los Air Treks, como los Skullsiders. Le darán unos Air Treks, le enseñarán lo básico y lo acompañarán a vengarse. Después de vengarse, Ikki ha descubierto el placer de volar con los Air Treks, y el hecho de ser libre en el aire se convierte en una nueva pasión. Así, poco a poco, se va sumergiendo en el mundo de los Air Treks con el objetivo de ser el mejor. La Escuela de Patinaje R8 cuenta con instructores de primer nivel que buscan promover una cultura de patinaje, así como fomentar la creación de deportistas de primer nivel. No lo dudes, e inscríbete a nuestro portal para acceder a mayor información. La rumana Nadia Comanessi a sus 14 años sorprendió al mundo durante los Juegos Olímpicos de 1976 celebrados en Montreal, con un ejercicio perfecto convirtiéndose en la primera gimnasta artística en lograr una calificación de 10 en unos olímpicos. Escuelas y especialistas deportivos hay muchos, pero nadie te facilita su búsqueda. Te presentamos a Fitmas, la primera plataforma deportiva de comercio electrónico respaldada por la Universidad Católica, donde encontrarás diferentes especialistas deportivos segmentados en más de 300 disciplinas y por ubicación en los diferentes distritos de Lima. Nuestra plataforma te ofrece características propias, donde podrás elegir tu mejor opción deportiva. Directorio Deportivo de Profesores Especializados Escuelas Deportivas Instalaciones Deportivas Medicinas Deportivas y mucho más Inscripciones en línea Revista Deportiva Virtual y Filtros de Búsqueda Actívate y ponte en forma para este verano con nuestras promociones de especialistas deportivos. Decide dónde ejercitarte Encuentra tu Fit Trainer Reserva tu instalación deportiva Actívate y transforma tu vida Selecciona tu especialista deportivo e inscríbete ya Vivo Live CC por Antarctica Films Argentina